Estamos aquí en el puente de salida de Barranca de Bucaramanga en el puente de Girón y hay un trancón el cual nos impide la movilización de la ambulancia en la cual llevamos aproximadamente 30 unidades de sangre las cuales se requieren en Barranca para el uso hospitalario. Muestro aquí el trancón por el cual estamos pasando y nos impide llegar a feliz término a Barranca.